Recording in progress. Es un placer, María, tenerte aquí con nosotros hoy, representando a FIDAM. Y bueno, pues todo tuyo para que nos hables de este amigioso proyecto que estáis llevando a cabo. Gracias. Nada, pues muchas gracias, Elena, por la presentación. Gracias a EMAC también por aceptar mi propuesta para presentar este webinar. Y gracias a todos los que estáis escuchando, que espero que os resulte interés esta presentación. Bueno, como indica el título, esta tarde voy a hablar de recubrimientos anti-hielo y anti-insectos que se pueden depositar sobre materiales compuestos para protegerlos de estos dos elementos. Empeceré hablando de la motivación y el enfoque actual. En continuación, os hablaré primero de recubrimientos anti-hielo y hielofóbicos. A continuación, de los recubrimientos anti-insectos. Y para terminar, pues haré un pequeño resumen y conclusiones. La principal motivación para el desarrollo de este tipo de recubrimientos está en línea con las tendencias actuales en la industria aeronáutica, que son principalmente la reducción de costes y las modificaciones en todos los aspectos que den lugar a una vez más respetuosa con el medio ambiente. Para lograr esto, se están trabajando en diferentes líneas, entre ellas la reducción de peso del avión, tanto de la estructura como de los diferentes sistemas, y el incremento de la eficiencia energética. La eficiencia energética está muy relacionada con la aerodinámica. Un caso típico de pérdida de eficiencia es la contaminación de los bordes de ataque de alas y estabilizadores con elementos extraños que, además, pueden provocar un incremento de peso y suponer un riesgo para la seguridad. Dos ejemplos de estos elementos extraños son los insectos, que pueden impactar contra los aviones durante el despegue y el aterrizaje principalmente, o el hielo que se forma en las condiciones normales de vuelo. Estos problemas que podríamos denominar de contaminación de las superficies externas no solo afectan a la aeronáutica, ya que de forma similar las palas de los aerogeneradores también están afectadas por la colisión de los insectos y la formación de hielo en determinadas condiciones meteorológicas de trabajo, que pueden llegar a reducir la producción energética hasta un 50%. En el sector naval, el hielo que se acumula en el casco, la cubierta y otros elementos del barco, también afecta la seguridad, provoca mayor consumo de combustible e incrementa las operaciones de limpieza y mantenimiento, de forma similar a lo que ocurre en los aviones. Otros sectores en los que el hielo puede suponer graves problemas son las líneas de alta tensión. Las acumulaciones de hielo pueden provocar la ruptura de los cables, causando importantes daños socioeconómicos. Bueno, como indica el título de la presentación, pues me voy a centrar en los recubrimientos enfocados a materiales compuestos, en concreto, materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fira de carbono, empezando por la aplicación anti-hielo. En la industria aeronáutica, los sistemas utilizados actualmente para evitar la acumulación de hielo son principalmente sistemas activos. Hay diferentes tipos de soluciones que se pueden clasificar en sistemas térmicos, mecánicos y químicos. En general, algunos de sus principales inconvenientes son el elevado consumo energético, la baja eficiencia o, en el caso de los sistemas químicos, el uso de productos que no son respetuosos con el medioambiente. El método más utilizado en la actualidad consiste en un sistema de tubos que llevan aire caliente del motor al borde de ataque, para evitar la acumulación de hielo. Sin embargo, este método no es compatible con las estructuras de material compuesto, debido a que las matrices poliméricas no soportan las altas temperaturas que se alcanzan. Además, son sistemas poco eficientes, de alta complejidad y que solo pueden usarse en vuelo. Por lo tanto, para las estructuras de material compuesto, se están desarrollando otras soluciones, entre las que destacan los sistemas de calentamiento termoeléctrico basados en el efecto Joule. En concreto, FIDAM participa en el proyecto GIs, liderado por Airbus dentro de la grafén Flaxip, en el que se están desarrollando dispositivos de este tipo basados en grafeno. Tamara Blanco de Airbus ya nos habló de este proyecto en un webinar de EMAC del año pasado. Con respecto a los sistemas activos, por otra parte, los sistemas pasivos están actualmente en desarrollo. El objetivo es que puedan sustituir a los sistemas activos o al menos combinarse en sistemas híbridos, de forma que el sistema pasivo reduzca ahora detrás la formación de hielo o facilite su eliminación, y de este modo el sistema activo requiere un consumo energético menor. Los sistemas pasivos se basan en las características de la superficie, siendo la hidrofobicidad y la rugosidad los parámetros fundamentales para conseguir un comportamiento hielofóbico. Se define como hielofóbica una superficie que tenga una o varias de las siguientes propiedades, que evite la acumulación de agua sobre la superficie, que retrase la congelación del agua acumulada, o que reduzca la adhesión de hielo a la superficie, de forma que pueda ser eliminado con mayor facilidad. En algunos casos se denominan superficies anti-hielo a las que evitan que se acumule el hielo sobre ellas, mientras que el término hielofóbico se reserva para las superficies que facilitan su eliminación. Pero realmente en la bibliografía es habitual encontrar que estos términos en muchas ocasiones se utilizan de forma indistinta. Además, en la literatura, normalmente, se pueden encontrar numerosas investigaciones que abordan la obtención de alguna de estas tres características. Inicialmente, los desarrollos de superficies anti-hielo pasivas se centraban en la obtención de superficies superhidrofóbicas. Pero los investigadores se dieron cuenta de que esta propiedad no era suficiente, por diferentes motivos. Entre otros, la acumulación de hielo no siempre se produce a partir de agua líquida, sino que en ocasiones son pequeñas partículas de hielo las que impactan directamente contra la superficie. La superhidrofobicidad podría ayudar, pero no garantiza la obtención de una superficie anti-hielo. A continuación, haré un pequeño estado del arte en el que iré introduciendo diferentes conceptos y nos permitirán hacernos una idea de lo complejo que resulta el fenómeno de la hielofobicidad. Los primeros conceptos de los que voy a hablar son rugosidad jerárquica, modelos de mojado y retraso en la congelación. Rugosidad jerárquica significa rugosidad en dos escalas diferentes, escala micrométrica y nanométrica. Estas imágenes de SEM corresponden a una superficie metálica que era lisa inicialmente y sobre la que se crearon estructuras a escala micrométrica, nanométrica y jerárquica. Sería la misma escala superficie con la misma topografía micrométrica, pero además con estas protuberancias en escala nanométrica. Por otra parte, existen diferentes modelos de mojado. El primero es la teoría clásica de Young. Es un modelo sencillo que se basa en el equilibrio de las energías interfaciales de los medios involucrados, es decir, el sólido, el gas, que suele ser el aire, y el líquido. Esta teoría no es capaz de explicar el comportamiento de las superficies superhidrofílicas o superhidrofóbicas. El modelo de Benzel, desarrollado a continuación, es muy similar, pero además tiene en cuenta la rugosidad. Esto permite predecir mejor las superficies superhidrofílicas, pero en el caso de las superficies superhidrofóbicas, los ángulos que predice son inferiores a los medios experimentalmente. Posteriormente, Cass y Baxter propusieron que el fenómeno de la superhidrofóbicidad es el resultado de la presencia de bolsas de aire bajo las gotas de líquido. Es decir, que hay una capa de líquido que queda ocluido entre la rugosidad de la superficie y el líquido. Y como consecuencia de esto, el líquido es incapaz de penetrar por completo en las oquedades. Esto ocurre en superficies con un área superficial muy elevada, que generalmente es por una rugosidad jerárquica. Mientras que, en general, en las superficies con rugosidad micrométrica, se suele producir un mojado de tipo Benzel. Os explico esto porque es importante para entender los resultados de retraso en la congelación, que es el tiempo que tarda en congelarse una gota de agua. Esta medida se hace por medios ópticos o visuales. Se deposita una gota de agua y vamos viendo, a medida que pasa el tiempo, se va midiendo el tiempo hasta que se congela. Entonces, lo que vemos aquí es la determinación del tiempo de congelación de esta superficie metálica con las diferentes estructuras que habíamos visto. La superficie lisa, micrométrica, nanométrica y nanostructurada. La superficie sin tratar tarda, una gota de agua tarda 1.200 segundos en congelarse. Mientras que la superficie micronanoestructurada, la superficie jerárquica, tarda 100 minutos más que sobre la superficie de referencia. En este caso, esta superficie jerárquica tiene un mojado de tipo casi Baxter y, en cambio, la superficie microestructurada, en la que el mojado es de tipo Benzel, pues el tiempo de congelación es inferior incluso al de la superficie de referencia sin tratar. Esto se debe a que a mayor rugosidad, aumenta el área de contacto del agua con la superficie, favorece la aparición de más puntos de nucleación para la formación del hielo. Por eso hace que el agua se congele antes. El mayor retraso en la formación de hielo que se ha publicado en un trabajo realizado entre la Universidad de Bergen, en Noruega, y la Universidad Autónoma de Madrid. Este es el, por lo que he encontrado yo, pues es el retraso más grande que se ha publicado. Ellos también dicen que, por lo que saben, en condiciones comparables, pues es el retraso en la congelación más alto. Lo que hicieron fue crecer una capa de grafeno sobre un sustrato de zafiro y lo funcionalizaron con flúor, con un compuesto florado. Podemos ver aquí que a una temperatura de menos 5 grados, el tiempo de retraso en la congelación es de más de 6 horas. Que es, bueno, yo creo que es muchísimo tiempo, ¿no? Y es, pues como comentaba, el más largo que se ha encontrado. Otro concepto interesante es el de sistema antihielo híbrido, que ya había mencionado en la introducción. Se trata de un sistema, combinado un sistema activo de antihielo o de deshielo con un sistema pasivo, que puede ser un recubrimiento o un tratamiento superficial. Los sistemas pasivos no consumen energía y con su utilización, el objetivo es reducir el consumo energético del sistema activo de protección contra el hielo. En este estudio, realizado por un instituto, Frank Hofer, Airbus Alemania, y por la Universidad de Esden, utilizaron una superficie metálica representativa de un borde de ataque y sobre la que generaron una rugosidad jerárquica mediante un tratamiento con láser y, posteriormente, aplicaron un agente hidrofóbico. En este estudio no midieron directamente la fuerza de adhesión del hielo, pero en estallos en túnel de hielo comprobaron que el hielo acumulado sobre el borde tratado se desprendía de forma espontánea al alcanzar un espesor de aproximadamente 5 milímetros. Vemos aquí, pues esto es la superficie de referencia, la superficie tratada con láser, este sería el hielo que se ha acumulado y vemos que es mucho menos hielo en las superficies tratadas. No es porque no se haya acumulado tanto hielo, sino que se ha desprendido de forma espontánea. Además, han estudiado la combinación con un sistema activo y reportaron una reducción del consumo energético de este sistema de hasta el 80% en determinadas condiciones de ensayo con respecto al borde de ataque sin tratar. En esta gráfica se representa el tiempo de descongelación en función de la potencia. Las líneas verdes corresponden a la superficie de referencia, mientras que las azules son la superficie tratada con láser. Y podemos ver que para una misma potencia, pues el tiempo de descongelación en la superficie tratada es mucho menor. Otro concepto que es muy importante, que es la principal limitación de las superficies y recubrimientos hielofóbicos, es la durabilidad. Podemos tener un recubrimiento muy bueno, con una adhesión de hielo muy baja, pero si tras pocos ciclos de congelación y de descongelación perdió este comportamiento, pues no va a ser interesante desde el punto de vista industrial. En este estudio llevado a cabo por la Universidad de Navarra, el INTA, AIN y AIMPLAS, desarrollaron tres recubrimientos, uno basado en solgel y dos recubrimientos poliméricos, y los ensayaron en un túnel de hielo. La propiedad que evaluaron fue la cantidad de hielo acumulada, en ensayos realizados en las mismas condiciones. La línea negra representa el hielo acumulado sobre la superficie de referencia, que era una lección de aluminio. Las barras azules son el resultado inicial con cada uno de los recubrimientos. En todos los casos hay una reducción del hielo acumulado de aproximadamente un 30% con respecto a la superficie de referencia. A medida que aumenta el número de ensayos sobre las mismas muestras, se va acumulando cada vez más hielo. Y en el solgel y en la silicona, tras 25 ciclos, en estas barras verdes, el comportamiento es el mismo que el de la referencia. En cambio, con el recubrimiento de poliéster, en 33 ciclos, pues aún no se había alcanzado esta referencia. Para entender este comportamiento, analizaron las superficies antes y después de los ensayos y vieron que el solgel se había degradado por completo a causa del impacto de las partículas de hielo. El espesor de este recubrimiento era muy bajo de 2 micras y porque no estaba bien adherido a la superficie o no era suficientemente duro o muy frágil, pues durante el ensayo del túnel de hielo se degradó por completo. Entonces, pues la superficie que quedó expuesta era la del aluminio. En la superficie de la pintura de silicona, que tenía un espesor original de 25 micras, pues también está bastante degradado, aunque no se había degradado por completo. Los huecos que se forman, con respecto a la superficie original, pueden actuar como puntos de nucleación y esto hace que se acumule más hielo. En el recubrimiento basado en poliéster, de mayor espesor que los anteriores, de 75 micras, está menos degradado, conserva la baja rugosidad inicial, pero bueno, pues también tiene algunos huecos o rayas que pueden actuar como puntos de nucleación y es por ello que, a medida que van aumentando los números de ciclos, pues va empeorando el comportamiento antihielo. El último ejemplo que me gustaría comentar es un estudio en que la base del recubrimiento es una resina epoxi que se modifica con un siloxano, en vez de mes, y con una mezcla de nano y micropartículas de óxido de silicio en diferentes proporciones. El retraso en la formación de hielo, que está representado aquí, es ligeramente superior a 10 minutos con las mayores proporciones de nanopartículas. Aunque, bueno, aquí es importante destacar que en este caso no sabemos cómo se comporta el recubrimiento de referencia, que sería la resina epoxi. No podemos compararlo y ver si es mejor o no. Suponemos que sí. Estos recubrimientos tienen rugosidad jerárquica y, además, como vemos aquí, en el ángulo de contacto, tienen un carácter superhidrofóbico. La fuerza de adhesión de hielo, que son las barras de estos recubrimientos, de todos, es bastante elevada, en torno a 500 o 600 kilopascales. Pero lo más llamativo es que cuando observamos los valores de adhesión de hielo del recubrimiento epoxi sin PDMS o con diferentes contenidos de PDMS, vemos que la adhesión de hielo es significativamente más baja, aparte de un valor inferior a 300 kilopascales y va bajando hasta los 150. Considerablemente más bajo que cuando añadíamos cualquier proporción de micro o de nanopartículas. Entonces, este es un buen ejemplo de que la superhidrofobicidad no implica hielofobicidad y que la rugosidad nanométrica o jerárquica puede ser muy perjudicial para la adhesión de hielo, ya que puede favorecer el anclaje mecánico. Y esto nos sirve también para ver que el retraso en la formación de hielo y una baja fuerza de adhesión son dos propiedades que pueden resultar incompatibles en el mismo recubrimiento. Con toda esta información, se puede ver que el fenómeno de la hielofobicidad es muy complejo. Pues como decía, retraso en la formación de hielo y baja adhesión están relacionados con características superficiales diferentes y pueden ser incompatibles. La rugosidad y el carácter hidrofílico juegan un papel muy importante en el comportamiento de las superficies, pero no se pueden establecer correlaciones directas y estapolables a todos los casos. Y bueno, pues en definitiva, pues que es un tema complejo. Entonces, lo que hicimos nosotros en CIDAN conjuntamente con el Grupo de Ciencia de Superficies y Nanostructuras de la Universidad Complutense de Madrid fue desarrollar y patentar un recubrimiento hielofóbico con baja adhesión de hielo que se puede aplicar sobre estructuras de material compuesto que se utilicen en los sectores de aeronáutica y energía eólica. Con la vista puesta desde el primer momento de nuestra investigación en la aplicación industrial del recubrimiento, pues decidimos desarrollarlo tomando como base el recubrimiento típico de las piezas de material compuesto de aplicación exterior en aeronáutica y energía eólica, que es una pintura de poliuretano. Mediante esas modificaciones hemos desarrollado nuestra superficie hielofóbica. Después, teniendo en cuenta la información disponible en la bibliografía, establecimos que los requerimientos que consideramos que debía tener nuestra superficie eran que ser hidrofóbica, es decir, un ángulo de contacto de agua superior a 90 grados y tener una baja adhesión de hielo. En concreto, en la literatura se pueden encontrar diferentes criterios, por ejemplo, que la fuerza de adhesión de hielo sea inferior a 100 kilopascales, aunque también está bastante aceptado que se considera hielofóbica una superficie con una adhesión de hielo inferior a los 150 kilopascales. Sin embargo, es importante destacar que tanto 100 como 150 son valores arbitrarios, ya que ni siquiera existen métodos normalizados para determinar la fuerza de adhesión de hielo. Por lo tanto, son criterios orientativos. Otros requerimientos que deben cumplir el recubrimiento es que sea respetuoso con el medioambiente, que tengan bajo coste. Teniendo en cuenta estos dos, pues desde el principio decidimos prescindir de los compuestos florados, que se utilizan mucho para dar hidrofobicidad, pero que su coste los hace poco interesantes desde el punto de vista de aplicación industrial, si se pueden evitar, y suponen un perjuicio desde el punto de vista medioambiental. El recubrimiento que íbamos a desarrollar, además, pues también teníamos el objetivo de que fuera posible producirlo y aplicarlo en escala industrial. Debía superar los ensayos y requerimientos de las pinturas comerciales en cuanto a espesor, apariencia y resistencia a diferentes líquidos, ultravioleta, lluvia. Y, muy importante, la durabilidad. Debe mantener el comportamiento antihielo a lo largo de sucesivos ciclos de hielo y deshielo. Entonces, como primera estrategia para el desarrollo de nuestra superficie, nos centramos en obtener un recubrimiento con una superficie superhidrofóbica. Para ello, utilizamos dos enfoques. El primero consiste en añadir aditivos hidrofóbicos a la pintura y luego aplicarla de la forma habitual. En primer lugar, modificamos la pintura con diferentes contenidos de PDMS, es un siloxano, y vimos que con el contenido más bajo se obtiene el ángulo de contacto más alto, que corresponde a una superficie hidrofóbica. Con mayores contenidos se produce separación de fases y esto hace que el ángulo de contacto vaya disminuyendo de forma progresiva. El segundo aditivo empleado fueron nanopartículas de sílice funcionalizadas con un silano. Al ser añadidas antes de, a la pintura, antes de su aplicación quedaban inmersas en la misma. Por ese motivo simplemente provocaron un ligero incremento de la rugosidad pero sin modificar el ángulo de contacto ya que quedaban siempre cubiertas de pintura. Por ello, para que pudieran quedar expuestas en la superficie decidimos modificar ligeramente la estrategia y aplicar las nanopartículas en un segundo paso cuando la pintura ya estaba parcialmente curada. Por lo tanto, el segundo enfoque consiste en crear el recubrimiento gasos. En el primero se aplica sobre el sustrato la pintura sin modificar o modificada con el PDMS y a continuación se realiza un curado parcial antes de añadir las nanopartículas sobre la superficie. Para determinar el grado de curado óptimo que debía tener la pintura en el momento de aplicar las nanopartículas hicimos diferentes pruebas pulmerizando las nanopartículas sobre la superficie después de diferentes tiempos de curado y en paralelo llevamos a cabo ensayos reológicos para conocer el punto de gelificación de la resina que resultó ser de 26 minutos a 70 grados. Comprobamos que para que las partículas quedaran expuestas en la superficie tuvieran un efecto significativo en el ángulo de contacto era necesario añadirlas después de la gelificación. En la gráfica podemos ver cómo cuando las nanopartículas se añaden tras 25 minutos de esta línea roja el aumento del ángulo de contacto con respecto a la pintura de referencia es pequeño mientras que cuando se añaden después de 30 minutos o más tiempo pues se tiene ya un comportamiento hidrofóbico. A la izquierda podemos ver una imagen de SEND del recubrimiento en las nanopartículas aplicadas tras 35 minutos de curado y en el vídeo podemos ver con qué facilidad desliza una gota de agua sobre este recubrimiento con las nanopartículas aplicadas después de la gelificación. El de arriba sería este recubrimiento modificado mientras que la de abajo es la pintura de referencia que vemos que con la misma el de arriba es la pintura de referencia y el de abajo es la pintura con nanopartículas que vemos que con el mismo ángulo de contacto sobre la pintura de referencia la gota permanece anclada. Cuando además de esperar que la pintura gelificase para añadir las nanopartículas esta pintura está modificada con PDMS y los ángulos de contacto que se obtienen son todavía más altos. En este vídeo podemos ver cómo la superficie repele por completo la gota de agua cuando no es una superficie superhidrofóbica lo que ocurre es que cuando la gota entra en contacto con la superficie se suelta la jeringuilla y se deposita sobre la superficie. Entonces una vez que llegamos a este punto en el que tenemos una superficie superhidrofóbica con una alta rugosidad pues decidimos pasar a evaluar el comportamiento antihielo. Como comenté anteriormente no existe un método normalizado para medir la adhesión de hielo a una superficie. En la bibliografía se pueden encontrar diferentes tipos de ensayos. Lo más común son ensayos de cizalla dura en los que se forma un bloque de hielo sobre la superficie y luego se aplica un esfuerzo cortante que puede ser vertical o en dirección horizontal. Otro tipo de ensayo que por lo que se ve en bibliografía parece que se hace cada vez más son ensayos de centrifugación y además hay otros tipos de ensayos como solapé doble o tracción. En todos los casos el hielo que se ensaya se puede formar a partir de agua líquida que se coloca en un molde y se congela o con hielo formado en un túnel de hielo. En nuestro caso optamos por diseñar un dispositivo de ensayo de cortadura vertical. Ese ensayo consiste en crear cubitos de hielo sobre la superficie pintada dentro de estas cubetas de teflón depositar el agua esperar a que se congele y una vez que están creados ya el hielo está congelado pues colocamos el útil en posición vertical y aplicamos un esfuerzo cortante sobre la base de estos bloques de hielo. La pintura comercial tiene una fuerte adhesión de hielo superior a 500 kilopascales. Al añadir PDMS o nanopartículas embebidas a la pintura se produce una reducción en la adhesión de hielo pero no es suficiente para alcanzar el valor de hielofobicidad. en la pintura modificada con PDMS a la que además se añadieron las partículas cuando la pintura ya había gelificado eso tiene un valor de adhesión muy bajo pero al repetir este ensayo sobre la misma superficie pues tras pocas repeticiones se pierde esta hielofobicidad. Vemos por ejemplo que ya solo en el cuarto ensayo ya ha pasado de 40 kilopascales a 380. Esto se debe a que las nanopartículas al depositarse sobre la pintura ya bastante curada no quedan bien ancladas y se arrancan con facilidad. Realmente lo que estamos midiendo no es la adhesión del hielo a la superficie sino la adhesión de las nanopartículas a la pintura. Entonces por lo tanto decidimos abandonar esta estrategia de nanopartículas y pasamos a la segunda estrategia. Si acordamos la primera era basada en la superhidrofobicidad y la segunda es una estrategia que consiste en combinar hidrofobicidad con rugosidad pero rugosidad en este caso a escala micrométrica. Por ello en lugar de nanopartículas decidimos utilizar un solgel aplicado tanto sobre la pintura sin modificar como la pintura modificada con PDMS. En esta diapositiva podemos ver el cambio que se produce en la morfología de la superficie cuando aplicamos el solgel sobre la pintura sin modificar o sobre la pintura con PDMS. En todos los casos el solgel se aplica cuando la pintura ya está gelificada. Las gotas de solgel en ambos casos provocan un importante aumento de la rugosidad que pasa de ser de 0,02 micras a ser una rugosidad ya micrométrica con valores que oscilan entre las 1 y 7 micras. Realizamos pruebas con diferentes formulaciones de solgel y si bien el ángulo de contacto del agua es tanto la pintura con solgel como con PDMS o la combinación de ambos están todos por debajo de 90 grados o sea son superficies hidrofíligas. Los valores de la fuerza de adhesión de hielo que obtenemos son en todos los casos más bajos que la pintura comercial incluso llegamos a obtener recubrimientos en los que la adhesión de hielo está por debajo de los 150 incluso por debajo de los 100 kilopascales lo que supone una reducción de aproximadamente el 90% con respecto a la pintura sin modificar y está ya dentro de lo que se considera una superficie hielofóbica. Como comenté al principio un requisito fundamental es que el comportamiento antihielo se mantenga en el tiempo. Esta gráfica recoge el resultado de repetir el ensayo de adhesión de hielo sobre la misma superficie hasta un total de 100 veces y en los primeros ensayos la fuerza de adhesión sobre la superficie hielofóbica que es la línea roja aumenta hasta que se mantiene un valor relativamente estable de aproximadamente unos 250 kilopascales mientras que en la pintura comercial con valores del orden de los encontrados en la bibliografía inicialmente la adhesión de hielo disminuye progresivamente y se aproxima bastante al valor de la pintura antihiela. Para entender qué estaba ocurriendo en las superficies para que explique estos comportamientos realizamos diferentes pruebas y mediante un estudio de las superficies con el microscopio de fuerzas atómicas observamos pequeñas variaciones en la rugosidad a escala nanométrica que podrían ayudarnos a entender lo que estaba pasando pero bueno de momento con la información que hemos obtenido pues no es concluyente. Bueno y ahora paso a hablar de los recubrimientos anti insectos dejamos el hielo y nos vamos pues al otro problema que queríamos abordar. Para entender las peculiaridades de los recubrimientos anti insectos en primer lugar debemos conocer cómo son los residuos que se generan tras el impacto de un insecto. Hay tres tipos de residuos el exoesqueleto la hemolinfa que son los príos internos y el residuo rojo son ojos y cerebro. Cada uno de ellos posee diferentes propiedades sólido líquido diferente altura área color y composición. Cuando los investigadores empezaron a trabajar en el desarrollo de superficies que redujeran la adhesión de residuos de insectos lo hicieron buscando superficies superhidrofóbicas pero esta propiedad no era suficiente y se dieron cuenta de que debido a la naturaleza de los diferentes residuos que se generan lo que tenían que desarrollar eran superficies superomnifóbicas que son superficies superhidrofóbicas y superficies superoleofóbicas que tienen un ángulo de contacto del hexano o de otros líquidos de baja tensión superficial superior a 150 grados ¿Cómo se consigue una superficie omnifóbica? Pues con una baja energía superficial con rugosidad jerárquica de forma que se consiga un mojado de tipo casi baxter y con rugosidad convexa o reentrante Como vemos en el caso de los insectos los criterios están claros al contrario de lo que ocurre con el hielo Entonces para conseguir superficies omnifóbicas en la anglobibrografía se pueden encontrar multitud de estrategias por ejemplo aditivos que disminuyan la tensión superficial existen diferentes productos comerciales y diferentes compuestos florados que se pueden aplicar utilizar partículas de diferente naturaleza de diferente tamaño y geometría y que son partículas que estén funcionalizadas sin funcionalizar hay pues muchos ejemplos de de silicona de PMA momorillonita microsferas de vidrio bueno hay una gran variedad de de partículas que se que se pueden utilizar también se puede mediante modificación física de la superficie con técnicas como abrasión litografía o o estampación térmica se puede seleccionar una de estrategias o se puede combinar por ejemplo pues la modificación física de un recubrimiento con nanopartículas existen muchas soluciones existen incluso productos comerciales pero la principal limitación al lugar que ocurre con recubrimientos anti hielo es la durabilidad vamos a os voy a presentar ahora pues algunos algunos ejemplos de recubrimientos unifóbicos que se pueden encontrar en la litografía este por ejemplo pues es un tejido producido por electrospond de PDMS con un fluorodecil post y bueno pues lo que vemos aquí pues sería el mapa elemental de fluor en la superficie que vemos que es una superficie con mucho fluor aquí vemos como esta superficie tiene rugosidad reentrante y esta gráfica de aquí muestra los ángulos de deslizamiento que son muy bajos para líquidos con tensiones superficiales muy variadas el ángulo de deslizamiento vemos que es pues inferior a 2 grados en todos los casos el ángulo de deslizamiento pues es el es la inclinación que tiene que tener la superficie para que la gota de líquido ruede y bueno pues eso con una inclinación de 2 grados pues es es muy baja es un ángulo de deslizamiento realmente muy bajo lo que vemos aquí son gotas de diferentes líquidos newtonianos vemos que todos tienen unos ángulos de contacto muy elevados y esto pues representa pues chorros de los mismos líquidos que se ve pues como rebotan en las superficies y no mojan no penetran en ellas una vez que se obtiene una superficie superomnifóbica el siguiente paso para validar el comportamiento de insectos es realizar ensayos con insectos para ello pues se suele usar la mosca de la fruta y al igual que ocurría con los ensayos de de adhesión de hielo para esto pues tampoco hay ensayos normalizados lo más habitual es realizar ensayos en túnel en túnel de viento esto muestra pues un una fotografía pues de un túnel de viento un esquema de un dispositivo que se que se utiliza para proyectar los insectos sobre sobre la superficie y bueno los parámetros que se suelen medir en estos ensayos pues son la altura del residuo y el área cubierta de residuos de insectos bueno sobre los recubrimientos anti insectos en FIDAN también estamos trabajando con la universidad complutense en el desarrollo de recubrimientos omifóbicos estamos siguiendo la misma la misma estrategia que con los recubrimientos anti hielo estamos partiendo de la de la misma de la misma pintura comercial que se utiliza actualmente y y bueno y también estamos pues abordando otra estrategia diferente que sería no utilizar pintura sería directamente pues aplicar pues un sol gel o o tratar el la superficie de otra de otra manera bueno pues ahora voy a presentar un poquito un pequeño resumen y conclusiones de este trabajo sobre los recubrimientos anti hielo y hielofóbicos hemos visto que su comportamiento está influenciado por la química de la superficie y la topografía pero que no existe una relación clara entre hidrofobicidad rugosidad y comportamiento hielofóbico en muchos trabajos pues establecen relaciones pero relaciones directas de que la lesión de hielo disminuye o aumenta con largosidad o depende de algún contacto pero bueno al final depende mucho de cada recubrimiento o de cada superficie porque bueno no solo por ejemplo rugosidad sino que es también pues la forma de los de los picos de los huecos que tenga son muchos parámetros los que influyen hemos visto que no existe una relación entre un retraso en la formación de hielo y una baja adhesión de hielo que de hecho lo que nos indica la información disponible va en la línea de que más bien estas dos propiedades son incompatibles sobre los recubrimientos anti insectos los requerimientos están bien establecidos pero son son difíciles de alcanzar y luego pues en común para ambos es fundamental conseguir mejorar la durabilidad para ello es necesario conocer los mecanismos de degradación en ambos casos no no existen métodos de ensayo normalizados por lo que al final cada laboratorio desarrolla su método su procedimiento de ensayo y obtiene valores que pueden tener sus referencias y comparar consigo mismos pero no se pueden comparar valores entre diferentes estudios y bueno pues nada para terminar pues eso que en FIDAN con la universidad complutense pues estamos trabajando en el desarrollo de recubrimientos anti hielo y anti insectos sobre anti insectos pues todavía no tenemos resultados que se puedan presentar pero bueno espero que que pronto tengamos ya algunos resultados que podamos empezar a compartir ya para terminar pues me gustaría dar las gracias a la comunidad de madrid que está financiando todo el desarrollo de recubrimientos anti insectos y los últimos trabajos que hemos realizado sobre los recubrimientos anti hielo la comunidad de madrid a través del programa hubs de innovación la la primera parte de recubrimientos anti hielo pues ha estado financiada por por FIDAN y por la universidad complutense a través de de un contrato de beca predoctoral y por último pues queríamos dar las gracias a airbus tanto a la división comercial como a defensa y espacio y a bestas por el por el soporte que que nos dan para conocer el problema y los requerimientos que deben cumplir pues los recubrimientos para ser interesantes desde un punto de vista industrial y bueno pues nada muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición a vuestra disposición para bueno responder a las preguntas que me queréis hacer muchas gracias pues muchísimas gracias María por esta instructiva ponencia que nos has planteado en el día de hoy muestra el gran trabajo que estáis desarrollando en este sentido en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y bueno tenemos unas preguntas para ti que si te parece te voy a ir leyendo vale en primer lugar Sergio Pacheco te da las gracias por la presentación y tiene varias preguntas entonces te planteo las dos y si quieres luego te las repito vale vale dice crees posible una durabilidad real en recubrimientos anti hielo expuestos a diferentes ciclos de formación de hielo y otras condiciones ambientales y si es así que estrategia considerar sería la mejor bueno posible pues creo quiero creer que sí que es posible conseguirlo pero bueno la estrategia realmente pues pues no lo sé en nuestro caso consideramos que al partir de una pintura comercial que ya que ya se ha probado su durabilidad no en hielo pero que ya cumple los requerimientos de resistencia a erosión a lluvia a radiación ultravioleta pues bueno creemos que ya tenemos un poquito ganado es cierto que modificamos la pintura pero bueno no deja de ser nuestra base el requerimiento solgel que añadimos bueno se veían las micrografías no es una capa continua son gotas y por supuesto pues también juegan un papel muy importante en la durabilidad claro tenemos que conseguir que sigan que sigan así por lo que hemos visto hasta ahora en esos análisis que comentaba de las superficies que se habían estallado cinciclos no vimos grandes cambios en ángulo de contacto en rugosidad a nivel micrométrico tampoco quizá a nivel nanométrico pues la superficie está modificando puede que se estén creando pequeños huecos que favorezcan el anclaje el anclaje mecánico del hielo y por eso vaya aumentando la adhesión y bueno pues eso pierden su buen comportamiento pero bueno ya volviendo a la respuesta confío en que sí que sea posible conseguir recubrimientos duraderos y espero que no sé cuál es la la estrategia más adecuada bueno habrá que seguir trabajando ¿no? en esto por otra parte tenemos a Alejandro Cortés que te pregunta bueno comenta primero que le ha parecido muy interesante la parte de los ensayos de adhesión de hielo y te pregunta si podrías contar un poco más acerca de ellos bueno a ver si puedo volver hacia atrás a ver cómo va esto voy a tardar un poquito los ensayos bueno al final nosotros el dispositivo que 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 desarrollamos es poco similar a algunos que hemos encontrado en bibliografía nos hemos basado en cosas que ya estaban publicadas lo que hacemos es que creamos un poco entendiendo utilizamos moldes de teflón que colocamos sobre la superficie para congelarla congelamos la superficie utilizando dispositivos Peltier lo hacemos al aire aquí en el laboratorio no utilizamos un congelador esto es lo que hacemos actualmente esto esta sería la probeta que tenemos pintada la colocamos en posición horizontal depositamos agua sobre sobre estos bloques y dejamos que se congele una vez que lo hemos congelado pues giramos todo todo el útil lo ponemos así en vertical y bueno esto es una máquina universal de universal de ensayos lo que hacemos es que colocamos aquí algo veis sujeto a la a las mordazas colocamos pues este este vástago que es el que aplica la fuerza sobre la base del 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 cubito de de hielo y bueno pues como en un ensayo mecánico pues medimos la la fuerza que que se aplica la fuerza máxima pues que corresponde al punto de despegue si si le interesa Alejandro tenemos algo de información publicada o está una tesis le puedo le podría pasar más información podemos me puede escribir no sé si tiene mis datos pero bueno podemos podemos hablar más de este ensayo si le interesa vale bueno en el chat Alejandro te da las gracias por por este comentario que has dicho y bueno cuando acabemos el webinar para los que sois asiduos enviaremos un correo electrónico donde María amablemente os va a compartir esta esta ponencia en pdf y también nos compartiremos un correo electrónico para todas las dudas que que os puedan surgir ella está disponible para contestaros y por supuesto para que de aquí puedan surgir nuevas e interesantes colaboraciones entre todos los asociados de IMAC seguimos María vale Sergio Pacheco de nuevo te pregunta entonces los recubrimientos anti hielo y anti insectos conjuntamente serían todavía más difíciles de obtener bueno es una pregunta muy buena nosotros empezamos trabajando en anti hielo y bueno pues teníamos feedback de Airbus que nos iban dando sobre todo la defensa y espacio inicialmente que nos iban hablando pues de los recubrimientos empezaron a hablarnos de los requerimientos empezaron a hablarnos de lo importante que era la durabilidad repetir el mismo ensayo una y otra vez sobre la misma área y ver cómo iban evolucionando los valores y bueno después pues en un determinado momento nos empezaron a decir los insectos también también interesantes y además de anti hielo conseguís y el mismo recubrimiento de los anti insectos pues pues es muy interesante y entonces por lo que estamos viendo de requerimientos que tienen las superficies anti insectos y los requerimientos bueno las características que se van viendo que funcionan para para recubrimientos anti hielo lo que creemos es que a lo mejor se pueden conseguir recubrimientos anti insectos que retrasen la formación de hielo creemos que que tengan baja adhesión de hielo no es compatible con las con las características que requieren los recubrimientos anti insectos pero a lo mejor sí que retrasan la adhesión de hielo sí que se puede conseguir bueno de hecho una de las cosas que vamos a hacer con los recubrimientos anti insectos es probarlos también probar su comportamiento anti hielo claro son al final recubrimientos muy similares y cuando tengamos recubrimientos anti anti insectos buenos pues también veremos cómo se comporta anti hielo de momento lo que podemos hacer es medir la adhesión pero también tenemos en mente pues pues establecer un procedimiento para medir el retraso en la congelación y bueno estamos trabajando en eso en conseguir las dos funciones en el mismo recubrimiento es ambicioso pero bueno pues pues si fuera fácil pues no no tendría gracia bueno si fuera fácil no estaría IFIDAM investigando estaríamos claro es que no vale tenemos otra pregunta esta vez es Gabriel Alarnés hola Gabriel bueno Gabriel primero te da la enhorabuena dice que es un excelente trabajo y te pregunta lo siguiente me gustaría saber en el caso aeronáutico si le pudieses concretar el tipo de pintura estándar de exteriores sobre la que se han hecho las pruebas dado que existen diferentes tipos y hay matices que creo pueden ser relevantes vale es una pintura de poliuretano de Mankiewicz que es la pintura Alexis creo que es 411 77 lo tenemos en las en las referencias que he puesto pues cuando en las diapositivas de nuestro recubrimiento hay un par de artículos nuestros y ahí está indicado cuál es la pintura es una pintura de poliuretano bueno creo que que a Gabriel representando a Mankiewicz aquí en este foro le habrá encantado esa respuesta Gabriel Alarrez como os digo es responsable comercial en España de la pintura de Mankiewicz Sergio Pacheco te dice que muy bien gracias y que efectivamente todavía queda mucho trabajo por hacer y de momento pues no tenemos más más preguntas pero yo sé que siempre se os ocurre alguna entonces pues para este minutito que estéis pensando en esa pregunta última que queráis decirle a María yo os invito al siguiente webinar vale bueno como todos imaginaréis en agosto no hay webinar nos vamos todos de vacaciones y los que no pues están tranquilos sin este tipo de eventos el siguiente webinar ya será en septiembre vale y en concreto será el 30 de septiembre que se titula automatización de la fabricación con curado ultravioleta de composites y el ponente es el doctor Francisco Javier Vallejo del Instituto Tecnológico IDECO así que bueno pues estáis todos invitados a a saber más de este tema de de automatización y además viniendo de de uno de los institutos del País Vasco que más está trabajando en este sentido te comparto un par de comentarios de Gabriel al arnés sin duda me ha encantado la respuesta todo un honor Moisés Rodríguez te da las gracias por compartir esta excelente ponencia y nos manda saludos desde Perú pues te los enviamos de vuelta Moisés bueno como sabéis estos webinars los hacemos por las tardes para que nuestros amigos de América del Sur puedan conectarse vale en este caso para nosotros es un sacrificio estar haciéndolo a estas horas de la tarde de un mes de julio pero bueno que estéis vosotros ahí también es importante Sergio te hace una pregunta María que si habéis hecho algún ensayo de resistencia a la erosión con estos recubrimientos pues hemos hecho un ensayo pero utilizamos unas condiciones demasiado agresivas eso no eran las condiciones que utilizamos eran para metales entonces se cargaban el recubrimiento pero eran muy agresivas tenemos que repetirlos pues en condiciones más más apropiadas para para este tipo de recubrimientos de acuerdo de momento no tenemos más preguntas bueno mira gracias de parte de Sergio como te decía de momento no tenemos más preguntas entonces bueno pues si quieres ir concluyendo no sé cualquier cosa que se te ocurra dejar como mensaje final o reflexión etcétera bueno nada pues dar las gracias por supuesto de nuevo a todos los a todos los asistentes a la presentación sé que bueno pues eso julio menos cuatro de la tarde pues no es fácil conectarse para esto y os doy las gracias a todos y bueno sobre el tema pues es un tema muy interesante hay mucho hay mucho hay mucho interés si se busca un poco pues hay muchos proyectos europeos hay proyectos que se están desarrollando en España y son temas que generan que generan mucho interés y bueno pues seguiremos trabajando y bueno pues espero pronto pues poder contaros pues más más novedades y nuevos resultados sobre sobre estos temas tan interesantes bueno nosotros esperamos que el MATCOM 21 nos cuentes mucho más acerca de esto y te transmito un apunte que que lanza Gabriel que bueno que ya puedes hablar con él más adelante sobre el tema comenta que en los referentes a esquemas de exteriores existe un acabado denominado base coat o clear coat en el que el barniz de acabado aporta más hidrofobicidad ya de de partida por lo que quizás bueno podéis probar esta este recubrimiento de base como punto de partida sí pues me lo apunto pues un poco esta es la idea de nuestros webinars de AEMAC que compartáis vuestros desarrollos y que sirvan para generar nuevos proyectos ayudas mejoras y bueno es de lo que se trata de que los asociados nos ayudemos entre todos a mejorar y a estar en la élite un placer María muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros por haber compartido parte de todo lo que sabes y lo dicho te esperamos en matcom 21 para que nos hables de este recubrimiento anti insectos y a todos pues bueno que tengáis un feliz verano que descanséis y nos vemos en septiembre un saludo a todos y gracias gracias hasta luego un saludo